a la imagen, esto me parece interesante, y bueno, cambiando a otros asuntos, también pues el tema, digamos, de imágenes, vean esto, ¿no? Vean qué está sucediendo en la frontera, esta frontera es la frontera, entiendo yo, de Juárez, ¿no? Es esta zona que están buscando, pues evidentemente, generar un, o cerrar, digamos, los puentes por si llegan más inmigrantes, un asunto por ahí, pues que se empieza a dar en esta zona de, ¿cómo se llama? De México, y que evidentemente, pues, llamó la atención el día de hoy. Siguen intentando, pues, vamos, cerrarle el paso, supuestamente, a los migrantes, a no ser que quieran asilo, no creo que vayan a pasar por ahí, sinceramente, pero bueno, pues, ahí están haciendo lo suyo, digamos, este, las autoridades americanas, que insisten, pues, obviamente, en cerrarle el paso a los migrantes. Que, por cierto, la declaración de emergencia que hizo Trump, ahorita está en revisión al Pentágono, y podría tardar semanas en que le digan si sí o si no es una emergencia nacional. Y los demócratas están en contra, están demandándolo, ya es un montón de estados que lo están demandando por ese llamado de emergencia, ¿eh? Al presidente de Estados Unidos. Y fíjense que hablando de eso, déjenme les comento un asunto. Donald Trump es uno de los únicos presidentes que ha entrado a su puesto sin tener que declarar los impuestos. Sí, sí, sí. Públicamente, vamos. Hay un New Jersey, me parece que es el estado, ha, este, mandado a hacer una nueva ley en la que no puede ser presidente para su estado, o no puede entrar en campaña para la presidencia en su estado, si no ha hecho público 50 días antes las, este. Los impuestos. Los impuestos. Entonces, si, o va a tener las sopas, o sea, o ya no es, no se lanza para presidente en las próximas elecciones, o, este, o declara los impuestos que no ha querido, ¿eh? Tiene años. 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 O sea, yo no sé cómo es posible ni siquiera que sea presidente. ¿Cómo puedes tener años sin declarar tus impuestos para ese público? Sin hacer públicos, este, que andan con tus impuestos. Evidentemente, pues, ahí es un un problema y esto podría ser el fin de la, digamos, este, intención de ser presidente por parte de Donald Trump.